La última inspección y recomendaciones a tramos de pólvora dieron este lunes 28 de octubre la Dirección General de Bomberos a comerciantes que se ubican como todos los años en el sector de Tizcapa. El jueves de esta semana ya todas las medidas de seguridad tienen que estar listas para el 6 de noviembre abrir sus puertas a la clientela capitalina. Lo que lo están sugiriendo es que le pongamos tapagotera para que el agua no caiga para abajo. ¿Y la madera no la vaya a absorber la humedad? Correcto, no hay nada de energización. Veo más bonito, han invertido bastante. Claro, usted sabe que hay que invertir para el negocio. Generalmente, ¿cuándo es que arrancan siempre, año con año? Bueno, todo el tiempo arrancamos como 5, del 5 al 8 de noviembre. ¿De noviembre? Sí, entonces esperamos de que la gente nos visite, pues, cuando ya demos la inauguración. Les hemos dado más pintura, mantenimiento, cositas que el año pasado no estaban, hoy se han remodelado. ¿Decoración? Decoraciones, sí. La estructura eléctrica está mejor que el año pasado porque las bujías están bajo techo. ¿A ustedes ya les supervisaron? ¿No hay nada que les sugieren los bomberos? A mí sí me salió en el panel algo ahí que me lo van a arreglar. ¿Cómo qué? Los breakers estaban desprendiendo, o sea, estaban muy suaves, sí. ¿Más que todo es fijarlo? Sí, más que todo es eso, eso es lo único. ¿Qué es lo único? ¿Ya fue listo? Yo estoy lista ya. Esperando primero mi confianza esté en el Señor, que Él es el que nos provee y es el que nos defiende del mal. Entonces, estamos aquí primero con nuestras expectativas que este año, este año excelente para todos nosotros, los usuarios de la pólvora y con las recomendaciones excelentes que tenemos todos los años que hacerle, como es cuidar a los niños, no tirar pólvora a las personas en estado de ebriedad, que busquen a otra persona que les haga el favor de tirarla, que los niños no anden en la bolsa de los chorcitos, los pantalones, pólvora porque saben que los niños tienen accidentes y pues tampoco les vendemos a menores de edad y las expectativas las tenemos positivas, positivas con nuestra actitud siempre. Sí, José Abraham, fuimos reubicados, estábamos en el sector de arriba, lo que está dentro de la malla, hoy nosotros estamos nuevamente ubicados en esta posición, somos los primeros tramos de la entrada del sur del estadio, somos los primeros tramos y estamos simplemente reubicados, llamando siempre a nuestra clientela, los clientes de Juegos Pirotécnicos Funes Ortiz, aquí nos van a encontrar, en este lado, viniendo del lado del estadio, de la catedral, usted viene y se ubica a este nuevo punto, es una reubicación nada más con este nuevo punto. ¿Cuándo ya está concluido esto? ¿Ya están preparados ustedes para cuándo? Bueno, estamos ya para el día jueves, la más tardada, tenemos que estar listos para esa apertura que es el 6 de noviembre, ¿verdad? Para todos los clientes de nuestra nación Nicaragua. Se estima que a nivel nacional funcionan 473 tramos de pólvora, igual cantidad que el año pasado, siempre queda prohibido a la venta de morteros, casi 2.000 comerciantes y trabajadores fueron capacitados meses antes. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10.